Quisiera saber a quien contaste nuestro amor Para poder entender, que sepan todos mi dolor Una canción me lo dice, y es la que me hace llorar Una canción que bien sabe, como conmigo acabar Me recuerda que tus besos, me enloquecieron con furor Y tus caricias secaron, mi cuerpo loco de amor Con su letra y su tonada, va pregonando un amor Mi corazón destrozado, va muriendo de dolor Esa canción que me llega, quiero volverla a escuchar Esa canción que aunque duela, nunca me puede cansar Me recuerda que tus besos, me enloquecieron con furor Y tus caricias secaron, mi cuerpo loco de amor Con su letra y su tonada, va pregonando un amor Mi corazón destrozado, va muriendo de dolor Mi corazón destrozado, va muriendo de dolor Tu que te restos, va conseguir un fly Y tus caricias secaron, va pregonando un być Gracias.